Segur Plus, mañana es tarde, hoy, Segur Plus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Los saludamos, los saludamos a Víctor Bravo. ¿Cómo anda Víctor? ¿Cómo está usted? Buenos días, Claudio. Buenos días, Rodolfo. Buen día. Un gusto saludarlo. Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a abordar hoy respecto al tema seguridad, Víctor? Bueno, mira, Claudio, nuestros vendedores, hay ocasiones que se encuentran con familias o con algún grupo de familias que quieren tener alguna idea de lo que es una alarma. En un principio les parece algo caro para un aparatito que hace ruido. Esto es muy frecuente y es lógico que la gente así lo vea. Nuestra idea es que a partir de que empezamos a comentar los beneficios de un sistema que no solamente está en lo que se puede encontrar en las redes, los precios que pueden aparecer de equipamientos o de algún instalador. más allá de ese equipamiento, hay también en algunos casos, y ahí está la diferencia, de lo que puede ser un precio a convertirse en una inversión. Una inversión para proteger lo que más queremos, nuestro entorno afectivo, con nuestros colaboradores directos día a día. Ahí es cuando se empieza a hablar de lo que es una empresa de seguridad privada y inclusive ya el servicio de monitoreo. Una empresa de seguridad privada que brinda prevención, que brinda contención, desde el momento mismo, desde sus asesores comerciales, que han tenido una experiencia con el cliente, que han visto las necesidades y cómo darle soluciones personalizadas, que también hay atrás vigiladores, acudas, móviles, que están comprometidos a dar un servicio cualquier hora, cualquier día, más allá de las inclemencias de tiempo, nuestra gente ha ido con inundaciones, más allá de tormentas, con toda la capacitación profesional de un operador que está para dar tranquilidad, para dar contención en un momento de pánico, de un principio de incendio, de una situación de emergencia médica, empieza a ver la diferencia de precio a inversión. Esta inversión, sí. No, no, digamos, hay que pensar no solamente en lo que es el aparato de la alarma, sino en todo sistema, la cuestión humana que hay detrás, justamente, para que todo ande funcionando como debe funcionar, ¿no? Claro, Rodolfo. Esa es la idea que queremos llevar. Una empresa de seguridad privada es una empresa que está habilitado, que su personal está habilitado, hay que presentar todo lo que es, en forma policial, los antecedentes de las personas. Las personas tienen que estar con su certificado de 931, tienen que estar en blanco. Esto significa que, frente a cualquier accidente, ese personal tiene su correspondiente RT. Estas empresas tienen que tener protocolos, tantos de su edificio, para evitar intrusión a su propio edificio, como también normas para la atención de ese cliente que está frente a una emergencia. Entonces, más allá de lo que hace al equipo, que inclusive hay veces que se vende un equipo totalmente limitado, nuestros equipos tienen la posibilidad de hacer una ampliación al futuro. Pueden incorporar sensores de gas, de monóxido de carbono, de incendios, cercos energizados, automatismo de portones, domótica, todo lo que hace a comunicaciones GPRS, de internet, comunicaciones telefónicas, toda la gama que hace a poder tener la calefacción, poder tener la parte del riego, incluir barreras, todo aquello que hace a cámaras. O sea, no solamente es ese aparatito que cubre la intrusión, que muchas veces hasta está comunicado a un teléfono celular, con todo el riesgo que eso conlleva, porque a veces no hay señal, porque a veces que el teléfono está apagado, y frente a la emergencia, nos enteramos cuando llegamos a nuestro domicilio que ha sido atacado, con todo lo que esto significa, o un panel que solamente tiene un ruido local, una sirena local, y estamos superitados a la buena voluntad de un vecino que se acerque para ver lo que ocurrió justo en ese momento que la familia se ve ausentado. Con todo además, lo que se está viendo día a día de lo que hace una intrusión, no solamente al daño personal, que es ya grave, sino inclusive al daño psicológico de lo que le genera a una familia encontrarse con un vandalismo en su propiedad. Sí, sí, esa violación, que significa que hayan ingresado solo aquellos que lo han vivido, bueno, saben de lo que estamos hablando, de ese sentimiento de violación, de la propiedad, con todo lo que eso implica, gente que estuvo acá, qué estuvieron haciendo, estuvieron viendo mis cosas, revisando, de esas cuestiones simbólicas que son muy pesadas también después de un evento de estas características que se pueden evitar, bueno, de la manera que usted dice, ¿no? Sí, qué bien, qué bien tu descripción y muchas gracias por llevar esto también, porque quiere decir que la gente lo ha sufrido, porque al vos dar las características, esto lo has escuchado, porque es algo que no se tiene presente. ¿Y cuánto sale eso? ¿Cuánto sale esa inversión? ¿Cuánto sale proteger a nuestros hijos de que vean esa situación? Más allá de la gravedad de lo que puede ser el hecho. Entonces, ¿qué precio le ponemos a un equipo? O el precio es la prevención. Nosotros sabemos día a día que evitamos intrusiones, que ayudamos con teclas de pánico a evitar una intrusión, que evitamos incendios, que estamos al lado de nuestro cliente, esto es diario, esto es a cotidiano para nosotros. Nosotros atendemos, no solamente Tandil, sino otras ciudades de gran problema, donde también hay muchos falsos disparos y el estar habilitado nos permite que al cliente final, por ejemplo, no le lleguen multas, que son temas que uno no lo tiene presente, pero hoy una multa está alrededor de tres vigías, o sea, 350 mil pesos por estar monitoreando con una empresa que no está habilitada en la provincia de Buenos Aires. Entonces, más allá del tema de la prevención, si le sumamos el tema de las contravenciones, hace que el sistema de alarma, en realidad, y hoy hay plan seis, cuotas, nosotros tratamos de darle solución a la gente que tiene una alarma y que no ha podido dar el monitoreo, las tomamos, las compramos, muchas veces las damos a centros para que la tengan sin costo, o sea, tratamos de dar ayuda, por eso, y siempre agradecido a los dos, que nos dan este espacio para comentar estas cosas que quizás son una ayuda más para que el cliente final lo tenga en cuenta al momento de buscar seguridad en una empresa. Exactamente, nos ayuda y mucho para pensar todo esto. Víctor, muchísimas gracias por este aporte, bueno, y por supuesto, en el cierre van a ir todos sus datos para aquellos que quieran poner en contacto con usted, muy amable. Gracias como siempre a los dos y al espacio del ECO por darme la posibilidad de llegar a la gente. Muchas gracias. Víctor Bravo, entonces aquí en Tandil Despierta, acá van todos los datos para ubicarlo. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde.